y en este momento vas a demostrarle que no lo queres y vas a querer llamar la atención de tu mamá ¿está bien? vas a trabajar con ese conflicto vos no queres a él y queres llamar la atención de tu mamá ¿ok? ¡va! Danielita, no insultes, me hace llamar a mamá que no insultes, pero vos cuando insultes, él me pega y me dice, no le digas a tu mamá que es que no te compreses ¿le parece que te vas a dejar la atención de tu mamá? Danielita, te lo estás diciendo de mentira ¿por qué vos dijiste que las personas grandes calientan la comida? ¿y vos me mentís a mí? no, pero calientan a la noche la comida no, Daniela mienta a veces se la comen y a veces no, pero guardan un poco no, mamita, no te pago sí, quiero que te vaya a llamar ay, bueno ¿por qué te pago un poco? 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 no, que la gente va a salir a mi casa bueno, pero no te puede ir de casa ¿por qué? no, no, porque lo pago yo porque es el pago de los impuestos, mamita bueno, no te pago un poco de raro mamita, nunca hay otra que no me metes y si te cortas mal todo el día, me hecha la huevo así bueno, bueno, a tu no le digas así, eh es mi hija, respetala bueno, entonces, hecha la la condición de que estuvieras en mi hogar era que respetaras a mis hijos y yo la respeto, pero llega un momento que la paciencia mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira tengo 20 caras como tocó esta nena 레 amen ¿por qué le van a vivir con mi papá? aunque tenga la otra chota ahí no Es que este papá no está bien A partir de momento situación conflictiva entre Miriam y su pareja actual Situación de tensión La hija te está pidiendo lo que te está pidiendo Va Tranquila, tranquila Pará de llorar un poco La hija te está pidiendo ¿No te hace la víctima? ¿No lo puedes llevar a la casa del padre? Y viene con esa otra shengua Que encima la... Que se la va el que un rato si yo me la banco Bueno, pero la otra no la quiere Pero la otra no la quiere ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? A ver si le puedo recrear todo, pero sí, nena A un poquito, capaz que muy en el fondo te quiero No me digas eso, nene, no me digas eso Es verdad que aprendes la vida Tiene que aprender que no Que no todo hay color de rosa Y que te pegue y que alguno me quiere Pero una cosita chiquitita, ¿no entendés? Vos que la quedes con chiquita Vos que la bruja que no la quiere nada Vos que no es mi mamá Un poquito se lo hace, chicos Cuéntame la vaina Tiene que cuidar, no dejarme con este Tanto necesitaba un macho Perdón Vos callate, eh Vos callate, querido A mí no veo sincera, fue tu nena No, 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 no No fue sincera Miriam, espero tu reacción Frente a lo que te está diciendo tu hija Perdón, pero no te escuché como en el de esa casa Busquen un cierre Ah Pero escuchá a tu hija lo que te está diciendo Y escuchá a lo que te está diciendo No porque te les ha dado Bien Va Busco el cierre Tanto necesitamos Podés estar solita conmigo Sí, podés estar solita Y eso es lo que no lo necesitamos Oh, mamina Lo que pasa es que si mamá está solita no Consigues plata y dices Bueno, buscate un trabajo Pero no te puede cuidar No me importa Es así la vida, mamina No necesito un hombre al lado, ¿viste? No, mamina ¿Y por qué no? No callate la boca ¿Qué soy yo mamita? Porque dices que vos es un... Algo caminando ¿No te decís eso a la nena? Sí Ay, también para soportarte a vos también, querido Ay, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? A ver, tía Ya te lo dije 20 veces Pero es lo que vamos a hacer Te vas a ir de mi casa No me interesa Te vas igual Porque vos estás viviendo en mi casa Te pagas todos los impuestos Pero a mi hijo no la vas a matar ¡Párense! Miriam y Laura, párense las dos Aléjate Enfrentados, adelante Acá Adelante Adelante ¿Qué? Miriam Desde ahí Miriam Decime lo que vas a hacer Y la determinación que tomaste ¿Sabes lo que voy a hacer? Vamos a ir ahora Subimos al agua Llegamos a casa Y después que llegues a casa Te preparas la balita y te vas Bien, gritáselo Y te vas Te vas No, yo no me voy a ningún lado Sí, te vas No me importa, pero la casa es tía No me voy a ningún lado Te vas La casa es tía, la casa es tía Y vos te vas con tu hijita Porque ya viste Así A mí no me importa que la tengas así Ay, sí, ¿me entiendes? Me arrastras, me piso los huevos ya Problema, esto es de las cosas y te los arrastras De lo que estás ahí al pedo en casa Pero, escuchando una cosa Como lo único que trabajas es de noche Vos, yo no sé cómo haces Qué tipo de trabajo tenés Te vas Te dice que te vas A mi hija no le decimos nada Te vas No le voy nada Te vas Nada Te vas Te vas Te vas Adiós Gracias Gracias.